La vida y el triste final de Héctor Arreondo. Héctor Arreondo Casillas nació en la Ciudad de México, en México, el 12 de noviembre de 1970. Falleció el 16 de noviembre del 2014. Héctor Arreondo fue un actor mexicano de televisión, cine y teatro, que trabajó con la empresa Televisión Azteca como actor de telenovelas. Previamente a su incursión como actor, Arreondo obtuvo el título de licenciado en diseño de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana, y también estudió actuación en el CEFAD de Televisión Azteca. Arreondo dio inicio a su carrera a finales de la década de los 90, debutando en el vídeo musical Maldita Timidez, de la reconocida cantante pop-rock retirada Linda. Posteriormente, a inicios de la década del 2000, inició sus primeros trabajos en televisión, en las series Mochila al Hombro del Canal One, Sin Permiso de Tus Padres, SPP, y Lo que es el Amor, de Televisión Azteca. Posteriormente, protagonizó, al lado de Bárbara Mori, la cinta Viento en Contra, y, junto con el primer actor, Jorge Labad, la película Ella y el candidato. El último trabajo del actor fue en la telenovela Las Bravo, con Edith González, Mauricio Islas, y Saúl Lizazo. El actor tuvo dos hijas, Kia y Camila. La última, fruto de su relación con la actriz Carla Hernández. En septiembre de 2014, se le detectó un cáncer de páncreas. A causa de dicha enfermedad, el actor falleció el 16 de noviembre del año 2014. La noticia fue confirmada por el Departamento de Prensa de Azteca, empresa con la que colaboró durante 13 años. Ex de Héctor Arriondo, expresa su tristeza con sentidos tweets. Carla Hernández, madre de la hija pequeña del actor, que falleció a causa de un cáncer de páncreas, el domingo pasado, expresó su triste sentir a través de la red social. El domingo por la mañana, se dio a conocer la muerte del actor Héctor Arriondo Casillas, a causa del cáncer de páncreas que padecía. Por lo que a lo largo del día, actores y familiares cercanos, dieron sus condolencias a su familia, desde sus cuentas de Twitter, y también personalmente durante su funeral. La tarde de ayer, fue su expareja, Carla Hernández, quien expresó su sentir, tras el doloroso fallecimiento del actor, a los 44 años de edad. El día del funeral del actor, ella contó a medios de comunicación, que había tenido la oportunidad de celebrar junto a él, su último cumpleaños, el pasado 12 de noviembre, por lo que se percibía una relación, aún cercana entre ellos. Y es que Héctor, es papá de su hija Camila, de dos años de vida. Mi alma llora, y no puede parar. Estoy muy enojada, destrozada, y no puedo respirar. Regrésenmelo, Héctor Arreondo, tuiteó desconsolada. Más adelante, agradeció a Televisión Azteca, televisora a la que pertenecía el actor, por su apoyo. Gracias, Televisión Azteca, y a toda la gente que demostró su cariño y apoyo a mi Héctor Arreondo. Donde estés amor, por siempre en mi corazón. Volvió a teutear. Más tarde, hizo ver que la hija que tuvo con él, Camila Arreondo, es su razón más importante para salir adelante, luego de este trato amargo para ella, y sobre todo para la familia del actor. Gracias por el apoyo y sus lindas palabras. Será difícil seguir en la vida, y que él no esté, pero tengo un pedacito suyo que me hará fuerte. Escribió. En otro de sus tweets, reconoció el esfuerzo que hizo el actor, por seguir con vida, pese al diagnóstico que recibió en septiembre, luego de enfrentar fuertes dolores de estómago, provocados por el agresivo cáncer. Héctor, anhelaba seguir viviendo, y por más que luchó, y teníamos toda la esperanza, no lo logramos. Eso es lo que más me duele, me parte el alma. Escribió con tristeza. Carla Hernández, fue pareja sentimental de Héctor Arreondo, por más de cuatro años, pero, a cinco meses de haber nacido su hija, en octubre del 2013, decidieron poner fin a su relación, debido a que su diferencia de edades, él de 43 y ella de 27, afectaba a su dinámica. De acuerdo con personas cercanas a ambos. La hija de Héctor Arreondo, cada día está más hermosa. El pasado 16 de noviembre del 2014, la muerte de Héctor Arreondo, dejó consternado al espectáculo en México, pues el actor de 44 años, perdió la batalla contra el cáncer de páncreas. Sin embargo, dejó un pedacito de él en esta vida, su hija Camila, quien apenas tenía dos años de vida entonces. Ahora está pequeñita, producto de su amor con la también actriz, Carla Hernández, ya tiene cuatro añitos, y está siguiendo los pasos de su padre, pues a su corta edad, ya es actriz de telenovelas, y está consentida de cada producción en la que participa. Esta princesita heredó el talento de Héctor, y está convertida en una gran estrella. Su más reciente participación fue en la serie Señora Acero, creada por Argos Comunicación, en coproducción con Telemundo, y protagonizada por Blanca Soto. Es una muestra de lo que Camila ha podido realizar hasta ahora. La niña tiene un gran parecido con su padre, no sólo en lo físico, pues su pasión también es la actuación, y es tan popular que ya tiene su propia cuenta de Instagram. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Héctor Arreondo. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.